Empezamos a hablar entre todos, salió la posibilidad, en realidad la idea de qué podemos hacer más allá del rugby en la sociedad. O sea, a través del rugby poder hacer algo que nutre y que sirva la necesidad, por lo menos desde nuestro metro cuadrado. Y pensamos en focalizar el tema del rugby como un lugar de inclusión, de poder ver si podemos generar una merienda para los chicos que van a ser la discusión. Ver si podemos ayudarlos con lo que tenga que ver con la escuela. Es como hacer un apoyo más allá de lo que tenga que ver con el rugby. El tema es hacer algo que nos divierta, que nos conecte a nosotros con todo esto que tenemos ganas de hacer con respecto a divertirnos a través del rugby. Y que eso sea un aporte a la sociedad. Y empezar a trabajar en los chicos. Tuvimos llegadas al grupo de jugadores que no tienen edad para veterano, que son más chicos, 21, 22 años. Y hay que darles una competencia, ¿no? En lo que nos puso esto, a estos chicos hay que darles una competencia. Expectativas todas, mucha ilusión. Muy contentos, todavía no caemos en lo que estamos haciendo. Esto que venimos a hacer es algo muy importante para Cañuelas, no solo para nosotros. Porque la idea es incluir a los chicos, no solo en el deporte, sino incluir el deporte en la sociedad. No es un deporte que se incluya mucho con toda la sociedad. Normalmente hay un cierto nivel de la sociedad que juega al rugby, por decirlo de una manera. Nosotros venimos a que toda la sociedad de Cañuelas pueda aprender lo que es el rugby y jugarlo y disfrutar de este deporte tan lindo y tan inclusivo.